Nelly Minyarsky Pasan cosas Gracias Radio Caput por ser como nuestra casa ser como nuestro hogar de todos aquellos y aquellas que pensamos en un país más justo en un país con paz con el hogar Radio Caput Para Radio Caput es un honor Radio Caput es su casa y yo la siento en mi casa Esas cosas Como dije antes, con el alma con la mente con el cariño Somos nosotras Somos nosotros ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia Las noticias en tu celular Manda un mensaje de Whatsapp al 11-3205-8813 y recibilo gratis todas las mañanas Infosiberia Las noticias en tu celular Manda un mensaje de Whatsapp y recibilo gratis todas las mañanas Infosiberia Radio Caput Estás conectado Estás en Caput prenda un mensaje de nuestra y como le va este es el programa o inmortales y así que comienzo nos hicimos no la verdad que el introito del himno nacional argentino es una belleza lo digo toda la mañana y lo voy a seguir en este programa inmortales hoy martes 12 de septiembre el que está cantando ahí es abel pintos lo escuchamos libertad 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 oí del ruido de rotas cadenas ve en trono a la noble igualdad ayer lunes fue muy interesante en muchos sentidos y sobre todo yo tuve un olvido casi perdonable para mí yo soy un docente además de que tomo y demás soy un docente salmientino y ayer fue el día de maestro 11 de septiembre y la verdad es que no homenaje pero no lo homenaje por olvido a ese argentino patriota apasionado y siempre discutido que fue don domingo faustino salmiento así que otro es que en realidad salmiento es un personaje quizá uno de los más cuestionados de la historia argentina es que en realidad es que en realidad salmiento es un personaje quizá uno de los más cuestionados de la historia argentina fue un hombre que sostuvo aparte de su brillo personal y de su capacidad literaria y demás este fue presidente de la república fue un hombre político muy muy complejo y discutido en su época por sostener ideas que hoy llamaríamos incluso fascista despreciativas de la figura del gaucho y de los pueblos originarios que para él y para muchos y en el siglo en el siglo 19 eran esos pueblos eran salvajes los llamaban salvajes la indiada etcétera no y fueron diezmados en gran medida por las fuerzas digamos oficiales que ocupaban el país y que iban abriendo digamos cancha a la inmigración que vino después es cierto todo eso salmiento fue en ese sentido un personaje absolutamente cuestionable como tantos otros y en los últimos diría yo 50 años ya en el siglo 20 por lo menos este empezó a ser más y más cuestionado yo no lo niego a eso pero sí también digo que salmiento fue el padre de la educación nacional en la argentina y esto no es poca cosa fue el gran maestro y eso es lo que ayer se recordó el 11 de septiembre fue el gran maestro y el gran ordenador diría yo de la educación nacional en la argentina una educación laica obligatoria es una maravilla es una creación de una ciudadanía que aspiraba a ser un gran país es una maravilla es una creación de una ciudadanía que aspiraba a ser un gran país una cosa nos quita la otra entonces hasta su muerte en asunción en paraguay salmiento fue discutido pero era más más respetado como un argentino venerable en paraguay que la argentina y hay que reconocerle que entre las cosas grandiosas que hizo salmiento y que tuvo lo que hay que tener para tomar la gran decisión de terminar la guerra de la llamada triple alianza piensen ustedes o recuerden ustedes que entre 1865 más o menos y 1870 la argentina fue parte de una guerra infame que era una guerra que le convenía al imperio de brasil pero no a la argentina la argentina no ganó nada con esa guerra pero sí puso la mayor cantidad de muertos y la llamada de la triple alianza fue una matazón de seis años que no sirvió para más nada más que para destruir y aniquilar a un país hermano un pueblo hermano el pueblo paraguayo un pueblo laborioso y que en 1865 era uno de los países más desarrollados de américa es decir estoy tratando de dar una visión que es por lo menos la que yo tengo y he tenido siempre y sostengo de un personaje que es entrañable que es importantísimo para la patria y al mismo tiempo era un tipo muy cuestionable por alguna de sus ideas yo mamé todo eso porque nací y porque vivo en la frontera con el paraguay porque para mí lo fundamental para cada país es consolidar la soberanía territorial a la cual Sarmiento contribuyó de manera extraordinaria ahora sí un poco de himno por favor la lista por eso por lo que vengo diciendo es que yo insisto en que este modesto programa radial matutino quiero que sea una de las expresiones de una Argentina que lucha contra los buitres contra los fondos, contra los fondos de ocupación diría yo las familias repugnantes que tenemos de una oligarquía francamente repudiable yo detesto y rechazo todo intento de que hagan de nosotros como le diré a una Argentina rota, fragmentada, internacionalizada que es lo peor que nos podría pasar por eso mi lucha en general abrazado con compañeras y compañeros patrióticos es decir, soberanistas se dirige esencialmente, no, no, sin música por favor Larry se dirige directamente a recuperar el río Paraná el canal Magdalena, los puertos, la costa atlántica que deben volver a ser nuestros porque son nuestros pero son nuestros digamos en la teoría histórica pero no son nuestros hoy, han dejado de ser nuestros el río Paraná, lo digo siempre y lo sostengo y lo repito es un río internacionalizado, ya no es un río argentino y eso que está íntegramente en nuestra, en bajo soberanía por 1.600 kilómetros, no es nuestro los puertos, hay más de 40 puertos en el río Paraná, no son nuestros la costa atlántica, el canal Magdalena que nunca se hace y que siguen boicoteándolo deben volver a ser nuestro y solo así terminaremos con la extranjerización del territorio para poder iniciar una política seria de recuperación de la sigla Malvinas porque la sigla Malvinas hoy, en mi opinión y soy responsable de esta opinión, están casi abandonadas las vías diplomáticas y pacíficas serias y consecuentes no son lo que hoy distingue la lucha por la recuperación de la sigla Malvinas y esto es gravísimo, es gravísimo porque las Malvinas significan, de alguna manera simbolizan un Atlántico Sur en el cual Argentina tiene una presencia extraordinaria tenemos más de 5.000 kilómetros de costa tenemos una Antártida, tenemos islas y una enorme producción ictícola nada de eso hoy está en manos argentinas y argentinas entonces me digo íntimamente y cada mañana, me lo repito cómo vamos a hacer para que el Paraná y el Calama Galena los puertos, la costa atlántica vuelvan a ser nuestros argentinos propiedad inalienable de nuestro pueblo esta es una ausencia que nos debemos ahora sí la celebramos con el himno y los libres del mundo responden hay gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responden lo que quiero decirle es que con esta docencia necesaria tenemos que ir haciéndonos conscientes cada vez más de la extranjerización de nuestro territorio el territorio argentino cada vez está más extranjerizado está más en manos de otros países sobre todo de otros intereses de grandes multinacionales y la Argentina necesita iniciar una seria política de recuperación de todos los bienes naturales y en particular y simbólicamente las sienas marvinas que hay que recuperarlas por vías diplomáticas pacíficas, serias, consecuentes y lo mismo pasa con el litio, con los bienes naturales que son nuestros para todo esto, para poder llevar adelante estas luchas necesitamos gobiernos que estén conscientes de esto y yo lamentablemente lo que veo por lo menos esta es mi posición frente a las elecciones que vienen haya o no haya balotar es que la extranjerización de nuestro territorio no está ni siquiera en discusión no hay un solo candidato que la reconozca que hable de esto no usted cree que el gritón despeinado la señora Bordel o o Maza son conscientes de esta docencia necesaria no no que vamos a confiar en la recuperación de todos nuestros bienes naturales con estos con estos candidatos a uno de los cuales va a haber que votar y yo también ya estoy pensando a quién voy a votar no lo diré todavía pero obviamente me voy a ir inclinando por la realidad pero mi voto va a tener poca fe digamos porque nadie nos garantiza no hay ningún candidato que hable siquiera de las Islas Malvinas que deben ser recuperadas por vías diplomáticas y pacíficas vías serias, consecuentes, pero hay que hacerlo y lo mismo sucede con el ITI y todos los bienes naturales mire ayer ayer tuve noticia y fue público circuló mucho en las redes y en whatsapp un comentario del doctor Alberto Kornblik el doctor Alberto Kornblik es una autoridad científica de la Argentina es una es un luchador es un investigador es un hombre respetadísimo en el mundo del conocimiento en el mundo de las ideas y él hizo un posteo muy interesante en el cual ponía de relieve que no sé si ayer o hoy ayer creo que fue se le entregó el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires que es la máxima distinción a una doctora, una investigadora norteamericana la doctora King personaje importantísimo que ha tenido investigaciones, yo no soy experto en estas cosas pero ha hecho investigaciones muy valiosas pero muy valiosas sobre aspectos como le diría digamos que tienen que ver con los derechos humanos también con la genética humana y que es fundamental para la búsqueda de los nietos desaparecidos bueno, la doctora King creo que se llama Marie Claire María Clara King ella es profesora de la Universidad de Washington en Seattle de Estados Unidos en el norte en la frontera con Canadá sobre el océano pacífico y vino a dar una ayer creo que fue una conferencia en castellano genética humana y derechos humanos la búsqueda de nietos desaparecidos en la Argentina esta mujer es una mujer extraordinaria realmente nos honra a los argentinos que esta norteamericana venga a recibir este doctorado en la Argentina ahora, ¿por qué no lo pongo de relieve a esto? porque nos permite entender que no debemos tener posiciones esquemáticas es cierto que hay un montón de norteamericanos y de gringos que nos están jodiendo la vida desde hace años pero también están estos estas en este caso de los más despreciables ladrones de pueblos también salen grandes investigadores en bien de la humanidad y en bien de la Argentina en particular y lo estoy subrayando esto nada más que para quebrar ciertas miradas esquemáticas que a todos nos afectan tengo amigos en los Estados Unidos donde yo he estado yo he vivido en Estados Unidos varios años enseñando yo enseñé en la Universidad de Virginia hasta hace unos 10 años y me escriben son académicos son profesores sobre todo muchos profesores de la historia de comunicaciones y me dicen pero este hombre está loco es un delirante ¿qué van a hacer con ellos? otro me dice este es un peligro fíjate lo que dijo me dicen la locura de este hombre ¿cómo evoluciona eso? ¿qué piensan los argentinos? etcétera ¿saben cómo se tituló en los diarios de ayer en los Estados Unidos? en uno de los diarios en uno de los diarios el Papa es el representante del maligno en la tierra firmado este señor Millet y me dicen mis amigos me dicen pero este tipo está loco mire no sé si está loco o no yo no no me voy a meter en eso pero sí digo que es muy importante que tratemos de superar las visiones duales esquemáticas la Argentina padece este tipo de pensamientos extremos diría yo ahora sí un poquito de música subamos el aire perdoname pero estoy este tema a mí me tiene me emociona mucho oíd mortales el grito sagrado libertad 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 oíd el ruido derrotas cadenas ven estas últimas ideas que acabo de expresar son para decir que nosotros los argentinos yo creo que somos un pueblo bueno y trabajador pero que ahora está muy enojado no enojado está muy enojado y hay muchas razones para estar enojado hay ideas que se traicionaron hay un gobierno en el actual que en realidad incumplió todo lo que venía a ser y esto también produce una sensación en nuestro pueblo usted lo ve lo debe sentir en su familia por lo menos alguien el pueblo argentino es posible quedar a bote como en la mona como decía mi mamá para al lado de los tomates lo cual no va a quitar mérito a los compatriotas que si los tienen estoy tratando de decir tratemos de no sostener visiones esquemáticas que hacen tanto daño y fíjense que las visiones esquemáticas que son la especialidad tanto del gritón despeinado como de la de la de la de la señora este la pato como la dice todas son visiones esquemáticas y son peligrosísimas anoche yo lo escuché además no sé si usted lo escuchó voy a dedicar estos últimos minutos a esto eh quizá después de un poquito de más de oíd mortales que me gusta tanto porque quiero quiero hacer una reflexión que supimos conseguir que supimos conseguir ese es el punto ahí está los laureles que supimos conseguir y qué pasó con esos laureles qué pasó con los laureles argentinos todo lo que la argentina contribuyó a la humanidad en ciencia en tecnología en crecimiento en industria en talentos en arte en cultura dónde está todo eso dónde va a quedar ahora que tenemos que elegir entre candidaturas dos en particular que son aparentemente dicen que tienen muchas posibilidades y que son un espanto para este país para cualquier país y ahí es donde debemos encontrarnos creo yo con mirada aguda para separar paja de trigo acompañar nuestros votos con los que al menos se comprometan con posiciones populares y en ese sentido el señor Massa anoche en C5N creo estuvo así yo no veo mucha tele pero anoche lo vi me pareció importante verlo, seguirlo evidentemente ha hecho un gran esfuerzo por ser convincente evidentemente lo están trabajando me parece bien esto no digo que se van me parece bien que lo trabajen que lo ayuden a entender no es este Massa que estaba anoche en la tele el Massa que trajo al Fondo Monetario Internacional el Massa amigo de Macri el Massa del Partido Renovador fíjese donde estaba Florencio Randazzo hoy junto con el Giadetti pobres, penosos, lamentables es decir este señor Massa ha venido haciendo una como yo diría una evolución yo honestamente esto es simplemente mi opinión no estoy seguro de que sea sincero y no sé si le creo del todo pero anoche me parece interesante que por lo menos muchas de sus propuestas, de sus posiciones tenían algo que vale mucho en política y que es sentido común cuando hay sentido común el sentido común es digamos una especie de validación sectorial, grupal de conceptos e ideas que son compartibles bueno, anoche Massa mostró bastante de eso a mí sigue así como en cena debo decirle soy franco en esto pero lo vi muy tranquilo, muy sereno y muy convincente yo no sé si es un gran actor a lo mejor lo es hemos tenido tan buenos actores en la Argentina tantos canallas que después traicionaron sus propias palabras a todo lo que habían prometido etcétera pero anoche vi un Massa diferente y esto a mí me me va a llevar a a cambiar cierto esquema este diría establecido que yo tenía en mi interior no es que las visiones esquemáticas hacen tanto daño incluso a la mayor causa nacional que es la suma de causas soberanas y que es ahí donde debemos encontrarnos argentinas y argentinos aprender a tener una mirada aguda para separar paja de trigo y acompañar con nuestro voto a aquellos o aquellas que al menos se comprometen con posiciones populares y estos no son sin ninguna duda no son ni el loco este despeinado ni la otra señora amenazante que había que verla este junto al señor Pujaro en Santa Fe daba miedo, daba miedo porque anoche a la vez que estaba Massa en un canal en otro canal estaba ella y era patética es una señora para mi gusto patética en todo sentido debe ser una señora que debe estar muy mal en su corazón no debe tener amor, no debe tener verdaderas amistades es un personaje bueno, alguna vez alguna vez le conoceré le contaré del único encuentro que yo tuve con él hace muchos años que para nada fue un encuentro feliz de hecho me invitó a una posibilidad política que yo salí, huí despavolido de eso ya se lo voy a contar pero anoche Massa y quiero subrayarlo a esto fue muy interesante me pareció muy interesante hasta en el estilo menos soberbio estuvo más humilde más sencillito más reflexivo se ve que tenía muy bien estudiado un guión yo creo que ese tío nos ha ayudado ayudado y sobre todo al pueblo que vio la tele porque el pueblo argentino ve mucha tele desgraciadamente pues a mi gusto pero bueno cuando la vez que vea esto no me parece mal y me parece que ayuda ayudó anoche Massa a convencer a mí no termina de convencerme pero entiendo que ha sido un paso importantísimo piensen ustedes y ya voy terminando pero quiero contarles esto de los Estados Unidos recibo como le dije casi unánimemente preguntas si este hombre está loco por el gritón despeinado ¿no? y dicen que es un delirante que es un peligro, etc. y una pregunta que me hacen gente de amigos que tengo en Washington en New York, en Miami ¿cómo evoluciona su candidatura? ¿está creciendo o está bajando? y la verdad es que yo no lo sé no, no, no a mis amigos que me hacen esa pregunta no sé qué decir no estoy en condiciones de responder a esto por momentos tengo la sensación de que es tan loco tan chiflado y tan porquería de gente que no, el pueblo argentino no lo va a votar sin embargo voy a la verdurería, anoche me pasó ir a la verdurería y encontrarme con un diálogo entre el verdulero y dos clientes hablando en un nivel tan, diría yo, tan pobre tan vacío de idea, de concepción de nada que todo lo que lo que los unía era que este tipo iba a meter bala y en el barrio yo vivo en un barrio no diría demasiado peligroso pero no es un barrio tranquilo en el que sí hay niveles preocupantes de criminalidad o por lo menos de bueno, hay mucho, se supone que hay mucha droga en un puente que está cercano a mi casa este, y en fin hay ciertos temores en muchos vecinos ha habido algunos casos feos, etcétera, ¿no? como en cualquier lado y sí, puede ser pero yo hablo de lo que vivo, de lo que veo y hablaban también del Papa como representante del maligno en la tierra y yo pensé para mí allá adentro pero esta gente está loca o sea, el loco despeinado y gritón también ha enloquecido a mucha gente y para Colmo, fíjese que esto me pasó también al día de la tarde cuando salí de mi oficina estoy hablando de la ciudad de Resistencia, ¿eh? en la esquina más céntrica de la ciudad en un embotellamiento, le diría a las 6 de la tarde dos camionetas dos camionetas con la foto del despeinado completamente despeinado con cara de loco además eligieron la foto que tiene más cara de loco que no puede no tener cara de loco pero hay una en la que está más cara de loco y pensando loco para la Argentina yo dije, pobre mi país pobre país pobre país y entonces me vine a mi casa a tratar de estudiar un poco a pensar, a escribir y a tratar de renovar mi esperanza y yo le pido que usted mantenga la suya que la redoble, piense bien a quién va a votar lo invito a esa a esta tarea que es importantísima y que en la que yo estoy creo que estamos muchos, muchas quizás la gran mayoría del pueblo argentino creo que nos merecemos algo más que este tipo, ¿no? es cierto que hay una ciudadanía una gran parte de la ciudadanía argentina que es muy precaria muy simplista y está enojada y es muy difícil exhortarlos, llamarlos a la reflexión y a la serenidad es muy difícil a alguien que está muy enojado pedirle razonamiento pedirle serenidad es muy difícil pero es nuestra tarea creo que es la tarea democrática que tenemos que hacer ojalá nos oigan los mortales que nos acompañan acá y discúlpenme si este fue un programa medio raro, pero bueno, yo creo que todos los programas pueden ser raros en la medida en que se trae este tipo de ideas y de reflexiones porque Dios sabe una cosa yo hablo, sostengo este programa, invito gente pero en realidad yo no sé no tengo la bola de cristal, no tengo la solución no la tengo ni para mí ni para la gente que amo, mi familia y creo que sí estamos en una situación de extremo peligro extremo peligro creo que nunca la Argentina por lo menos en términos políticos, teóricos nunca ha estado en en tan flagrante peligro quizá quizá alguna de estas palabras la ayuden lo ayuden a meditar un poco más yo los invito a eso yo lo estoy haciendo no tengo ninguna solución a nada tengo sí la esperanza y el amor a nuestra patria intacto que tengan buen día hasta mañana ya que tenemos los laureles que supimos conseguir que tenemos los laureles que supimos conseguir coronados de gloria vivamos oh, juremos con gloria morir oh, juremos con gloria morir oh, juremos con gloria morir en caput en milagro sala pasan cosas y sigan así, sigan adelante porque necesitamos medio que digan la verdad y que no anden con miedo que no es fácil competir con un clarín, no es fácil competir con las corporaciones necesitamos medio como ustedes conservar el espíritu de rebeldía hoy les toca competir a ustedes, ¿no? radio caput necesitamos medio como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo esas cosas morón es más prevención ante cualquier emergencia ahora podés pedir presencia de policía SAME o bomberos con un solo clic descarga la aplicación morón alerta y un móvil se acerca